La Policía Nacional tenía tapada la esquina Allá en el bar onde eran, estaba puesta la cita Ellos entraron al bar Por el maldito cristal sus miradas se cruzaron Y a los maderos dispuestos a la puerta se asomaron Se volvieron a mirar Los guajolotes temblaron Y allá como dos pendejos como meros guajolotes Se miraron frente a frente Le salvaron los bigotes Y allá como dos pendejos como meros guajolotes Se miraron frente a frente Le salvaron los bigotes Y allá como dos pendejos como meros guajolotes Y allá como dos pendejos como meros guajolotes ¡Vamos! 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 Los bueyes ya se marcharon, llegaron los compañeros. Los sonoros, los candelos, la madre que los parió. Salvamos la papeleta, cogimos la línea recta, paramos en San Lorenzo, y nos hicimos un peta. Y allá como dos pendejos, como meros guajolotes, se miraron frente a frente, les salvaron los bigotes. Y allá como dos pendejos, como meros guajolotes, se miraron frente a frente, les salvaron los bigotes. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!